¡Hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn. Suscríbete y dale like. ¡Baby Shark Brooklyn! ¡Más colorido! ¡Más colorido! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? ¡Rojo! 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 ¡Rojo cangrejo! ¡Roja anemora! ¡Rojo! 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 ¡Estrengo de mar! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 ¡Verde caballito! ¡Verde salgas! ¡Verde! ¡Verde! ¡Y! ¡Verde! ¡Vertuga marina! ¡Dónde está el azul! ¡Azul! 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 ¡Azul cirujano! ¡Azul vallenita! ¡Azul! ¡Azul! ¡Y! ¡Mi tiburón papá! ¿Dónde está el amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Cirujano! ¡Y! ¡Amarillo! ¡Y! ¡Mi color! ¡Mal colorido! ¡Mal colorido! ¡Oh! 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 ¡Mal colorido! ¡Suscríbete al canal!